Francisco, buenas noches. Mira que está linda, Yuri. Asiento, por favor. Gracias, don Francisco. Un placer tenerte aquí. Es casi una vergüenza decir que tiene 40 años de carrera porque parece que tuviera 5 años de carrera. Sí, porque parece una muchachita de 30. Muchas gracias, chicos, que se toman, muchas gracias. Bueno, está ahora lanzando su producción que se llama Primera Fila. Así es, don Francisco. Mi disco número 35 de mi carrera. El disco número 35 de tu carrera. Mira, y ahí tengo yo algunas personas que te quieren saludar con ese número 35 de tu carrera, que están incorporadas en este material, para que lo vean. Un ícono de nuestra música latinoamericana y una de las figuras más importantes de la música. Pocas personas, pocos artistas tienen las características que tiene Yugi, de poder bailar como baila, de poder cantar como canta, de poder interpretar como ella interpreta. Y además, lo único que supera la carrera de Yuri es su corazón, que es gigantesco, inmenso y la verdad nos ha dado mucho cariño y lo cual nosotros esperamos siempre regresárselo con mucho amor y mucho agradecimiento. La güera, para mí, es la mejor voz de, por lo menos, de Latinoamérica. Mira. ¡Qué lindo, mis amigos! Oye, qué bonito llegar a esta etapa de tu carrera y decir, tengo tantos amigos. Ay, sí. Yo soy muy amiguera, don Francisco, como soy costeña, soy veracruzana, me gusta platicar, me gusta ser amiga. Y todos estos amigos que han estado en este DVD y en este CD, que se llama Primera Fila, son todos mis éxitos, los éxitos más importantes de mi carrera, tres canciones inéditas, un homenaje a Juan Gabriel, que lo hicimos juntos. No, Juan Gabriel, no podemos cantar aquí ninguna canción de Juan Gabriel. De plan. No, de plan. Quisiéramos, no hay permiso para cantar canciones de Juan Gabriel. Yo sé que no nos dejan. No sé si se puede nombrar a Juan Gabriel. No, nombrarnos sí. Pero no podemos cantar canciones de Juan Gabriel. Hay que decirle así. Pero Yuri sí puede. Yuri sí puede y lo va a hacer en Primera Fila. Ah, bueno, en Primera Fila y está grabado ya. Es un homenaje a él. ¿Ah, sí? Sí, porque tuve el privilegio de ser la última cantante de estar en el tercer disco que él estaba haciendo para... de duetos. Y fui la última que grabé. Yo que fui un gran admirador de él, tuve también un privilegio de ser quien le entregó su último gran reconocimiento. ¡Guau! ¡Qué tremendo, don Francisco! ¡Qué hermoso! Lo recordaremos siempre. Siempre será recordado. Y algo los une. Tantas cosas... Usted conoce en la perfección la vida de Yuri. Ah, absolutamente. Yo estuve en su matrimonio, conozco un poco la historia de amor. Es bueno que tú la cuentes rápidamente porque muchos la conocen. Sí. Sé que tú... Bueno, para aquí vamos a hablar de la vida anterior y se lo vamos a hablar después. Sí. Pero un día que estaba en el festival de la canción de Viña del Mar, en Chile, miró y dijo, ese me gusta. Este guayito carnoo, es mío, po. Es. Y mandó a un tipo y dice, váyame a buscar. Váyame. Era una asistente, le decían, mira, llévale esta foto y la foto toda, yo soy sexy, ¿no? Porque yo me iba ese día, me regresaba para México. Ajá. Entonces yo cuando lo vi, prendí la tele y ¡zá! Que ahí estaba, dije, ¡chanta la guata! Mándale esta foto a este hombre que lo quiero conocer. Bueno, eso hoy día sería sexo a la Razme, porque le mandó una foto sexy. El hombre no quería estar en el programa porque no le gusta aparecer en cámara a pesar de que él era artista y lo dejó todo por el amor de ella. Aquí está Rodrigo Espinosa. ¡Aplauso para él! ¡Bravo! No quería, pero nadie puede negar que Yuri tenía buen gusto y tiene buen gusto. Si es chileno, es bueno, por favor. Allá en mi país dicen si es chileno, es bueno y se lo ven de Falabella mejor. Esa es una publicidad de Chile. Está bueno eso. Pero a mí me gustaría saber, Rodrigo, inmediatamente qué sentiste tú cuando recibes esta tarjetita con esta foto que te dicen te quiero conocer. Tú eras jovencito, tú tenías... Tenía como 12. ¡Ay, sí! Ahora resulta, ¿no? No, no. ¿Qué edad tenías? Como 20... 22. 22. Pero ¿qué se siente cuando uno recibe eso? Era la primera vez que recibí algo así de alguien como ella y pensábamos que era una broma en el fondo porque usted sabe que allá en Chile somos muy bromistas. Ya. ¿Ah, tú pensaste que alguien te había hecho una broma? Era una broma. Entonces, no, me están agarrando para el tandeo, no sé qué. No, no llame, seguramente va... me están grabando. Por alguna razón nos fuimos a salir del hotel y alguien me dijo ¿por qué no tratas? Sí. Era una de esas si es ella. Ya. Le dije, ya, acompáñame porque si yo caigo en la broma acabamos los dos. Entonces fuimos, fuimos y me... y ya vamos juntos. Y cuando dice, cuando dice, bueno, ya sube al tiro que era ella. ¿Ah, sí? Porque la voz de ella es como inconfundible. ¡Alquita, me cachó, po! Ahí le cachó al tiro, ¿ah? La voz de ella es inconfundible. ¿Qué fue lo primero que le cantaste a él? Eh, no, no le canté. No, no le... Don Francisco. No, don Francisco, ¿cómo yo voy a cantar? Las mujeres tenemos otra táctica. Ajá. ¿Cómo va a desaprovechar su última noche en Chile cantándole nombre? Exacto. Don Francisco, yo le decía, dame un besón. No, 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 nada de eso le cantaba. Nada. Otra táctica, don Francisco. ¿Cómo fue esto? ¿Esto fue rápido? ¿Fue lento? No, fue increíble porque cuando alguien quiere enamorar a otra persona, quiere empezar una relación con otra persona, salen, salen a almorzar, salen a comer, van al cine. Nosotros no teníamos eso porque yo estaba en Chile y... Y tú eras un artista muy conocido del grupo al este y entonces eras también... Y yo me lo llevé al oeste, po! Me trajo al norte. Para el norte. el único medio que teníamos para hablar y conocernos fue el teléfono. Hablábamos todos los días tres, cuatro horas diarias. ¿Por cuánto tiempo? Meses. Por un mes, un mes. Un mes. Después, yo fui a México, pasé 15 días con ella, ella después fue a Chile. ¿Y cuándo fue un chingón Tengo un chingón grande. Hemos tenido puntos de vista diferentes. Sí, pero ¿ha sido un apagón completo? No, todavía no, don Francisco. Es que él me aguanta mucho y yo lo tengo él en un altar. ¿Ah, sí? Porque está cañón aguantarme. Sí, no, no. Hasta ahorita, gracias a Dios, no hemos tenido así esas pletos de que yo voy para mi casa y yo no... No, pues, ¿cómo se va para su casa? Y si se chilen muy lejos. Oye, 22 años juntos, él es 13 años menor. No, 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 Francisco, ya me hizo sentir la abuelita de México. ¿8? ¿8? O sea, que cada día tienen menos diferencia ustedes. No, 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 8 años. Debe ser porque él es chileno y en chileno es primavera. ¡Maldita primavera! Sí, para enamorarme ahora volverá a mí la maldita primavera. ¿Qué importa si para enamorarme basta una hora pasa ligera la maldita primavera pasa ligera para ti, para mí. ¡Bravo! ¡Bravo! Quínteme un poco de música a la maldita primavera porque aquí hubo una primavera dentro del programa. ¿De verdad? Sí. Cuéntemelo. Incluso el hombre se enojó un poco conmigo. Vamos a ver el video. Fíjate lo que pasó. ¿Es verdad que están enamorados? No, yo estoy enamorada pero de la vida y de la gente que me rodea y cualquier persona que comparta conmigo un minuto siempre la voy a amar. Bueno. ¿Pero son novios? Mira, este... ¿Cómo quisiera decirlo en palabras un poco más? Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando y acá nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se hemos...